Hay cosas en las que no valen las excusas, como en el cáncer de seno. El cáncer de seno es la segunda causa principal de muerte por cáncer en las mujeres. La probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer de seno durante su vida es de 1 en 8. La probabilidad de que el cáncer de seno sea responsable de la muerte de una mujer es de 1 en 36, alrededor de 3%. Por eso, quiérete, cuídate, protégete tú también. Hazte el autoexamen y la mamografía. Detecta a tiempo el cáncer de mama. Un consejo de Scotchbrite, cero rayas. Gracias.